Hola, tarabocistas, por fin llegó la anciana victoria después de 12 jornadas sin obtenerla y de 6 derrotas consecutivas. Creo que ya Iván Martínez y su equipo se lo merecían también porque es un marrón el que tiene. Y bueno, como le he dado tiempo a Badaja también le he dado partidos a Iván Martínez y creo que en general ha planteado bien los partidos pero en la segunda parte y por un tema físico o por que el adversario ha encontrado la forma de hacer daño, pues nos han venido por ahí los goles, las remontadas y las derrotas. Ayer creo que el equipo jugó de una manera más constante durante todo el partido con intensidad, que mínimo tiene que ser igual o mayor que la del adversario para poder sacar los partidos adelante, que nos quedan todavía unos cuantos para salvar la categoría y lo que es más importante hazle al Zaragoza porque si baja todo el mundo sabe que desaparece porque no hay forma de afrontar la deuda en segunda vez de 71 millones y medio y aquí no hay un banco ni hay nada que te vaya a avalar ni a salvar. Más importante casi que la victoria de ayer fue la protesta que hubo contra la directiva, la afición ya ha hablado claramente contra la fundación, que si bien en su momento salvó al equipo, ahora mismo me parece un obstáculo y que ni come ni deja comer, ni pone dinero, ni parece que quiera que otras alternativas como la de Ander y César Sánchez puedan entrar con un dinero que es absolutamente necesario para reforzar al equipo en invierno. No, porque deberían de pensar que si desaparece el club, desaparece también la opción del negocio que tienen con el nuevo estadio, aparte de que les quedaría esa enorme mancha que fueron ellos los que llevaron al club a la desaparición. Pienso que en invierno tiene que haber mínimo un refuerzo por línea efectuando la portería y esto habla de una mala gestión, evidentemente en verano. Se ha apoyado siempre a Lalo Adantegui, pero este año pues se ha ganado la destitución o al menos una crítica fuerte por una gestión negativa en verano y también creo que hay que ser justo y decir que en general ha tenido una buena gestión con unos recursos escasos. Los ha llevado el equipo dos veces a jugar, el premio es de ascenso a primera división, pero es evidente que no todos los años puedes tener el nivel de acierto tan alto en los fechajes y en las sesiones, te tiene que salir todo prácticamente perfecto para estar ahí con los recursos que hay. De hecho, para invierno, pues ya Paco Gémez en una entrevista dijo que quedan muy pocos para poder reforzar al equipo como se debía. Es evidente que bien Paco Gémez, bien Víctor Fernández o Pacheta o quien venga, va a querer refuerzos y tener una mínima garantía en la plantilla para cumplir el objetivo de la permanencia y que no quede su nombre como el del entrenador que hizo desaparecer al Real Zaragoza. Es una noticia incluso esperada y muy positiva que gente como Francho, Azón o Francés tengan ya esa ascendencia y titularidad en el primer equipo, pero habla mal de los fechajes y de veteranos que deberían de aportar mucho más y serían ellos los que dieran la cara y los que tirasen del equipo en estas circunstancias del partido de ayer, pues se vio que fueron ellos los que tiraron con su rasmiada del resto de los compañeros. La victoria de ayer, pues es un balón de oxígeno, pero la situación sigue siendo muy delicada, no hay directo deportivo, no hay entrenador o es un entrenador interino y ahora la duda es si destinas el dinero a fichajes o a un nuevo entrenador o si esta victoria hace que un entrenador que estaba virtualmente cesado que estuvo ayer porque no se alcanzó un acuerdo con nadie debe de seguir o no. Para mí lo más correcto sería un entrenador más contrastado, con todo el respeto al trabajo de Iván y Javi Suárez, pero no lo puedes poner en esa tesitura y pichajes. Si no quiere poner la fundación, dinero, pues tiene que dejar que otra gente con menos intereses especulativos lo ponga y me parece que gente como César, como Ander, aunque no se hagan con una mayoría accionarial, el dinero que puedan aportar es bienvenido y es vital para afrontar lo que queda, que es duro y difícil. Pero ya bueno.